Se podía ser un campeón en la vida, cierto, fuera y dentro de las canchas, respetando las reglas y jugando limpio. ¿Buscando qué? Lo que buscamos los seres humanos, cierto, que es nuestro desarrollo y realización personal, es buscar productividad, es buscar resultados, es buscar buenas relaciones, construir buenas relaciones. Y algo fundamental que siempre estuve, fui muy consciente, fue de mi salud. De mi salud física, ya que mi profesión demandaba, cierto, estar al 100%, no estar ni al 90%, no estar al 100% para poder vendir de la mejor manera. Entonces eso se me volvió a mí, digamos, manejando las buenas costumbres, las buenas prácticas, cierto, de mi cuidado, fue generando en mí una cultura de salud. Muy bien.